Luego de que cuatro agentes de la Policía Estatal fueran retenidos la noche de este viernes por pobladores de Santa María Lachicillo, cuando realizaban sus recorridos de vigilancia entre esta comunidad y la de San Pedro el Alto, para evitar un nuevo enfrentamiento ante el conflicto agrario que mantienen desde hace muchos años, el secretario de Bienes Comunales de Santa María Lachicillo, Pedro Andrés Morales Morales, aseguró que dicha acción se efectuó porque detectaron la presencia de un infiltrado en la patrulla de los estatales. Pero ahí van gente infiltrado que son de San Pedro el Alto, en la cual, porque mucha gente echa la culpa a Santa María que puedan mentir, pero en la realidad, anoche sí llegamos, cuál es la realidad que está haciendo el gobierno del estado y la seguridad pública por parte de San Pedro el Alto, en la cual, digo, en pocas palabras, están amarrados con San Pedro el Alto, ya que ellos tienen dinero y nosotros somos un pueblo indígena donde no tenemos recursos, pero ahí estamos defendiendo nuestros derechos. Morales Morales aseguró que la autoridad agraria de Santa María Lachicillo liberará a los agentes y al vecino de San Pedro el Alto si reciben la visita de un funcionario de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado en la población, para que escuche, dijo, la voz de sus habitantes y de esta forma se cumpla con el compromiso de una vigilancia imparcial. Aquí nomás lo que mi gente está pidiendo es que vaya el gobierno, que vaya gobernación a resolver ese conflicto porque ahí lo tienen detenidos los policías. El secretario del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Lachicillo aseguró que son los comuneros de San Pedro el Alto quienes han invadido sus terrenos forestales y los han provocado para que los agredan. Como les digo, el 20 de enero hubo una provocación, pero la provocación fue parte de San Pedro el Alto, pero están volteando las cosas que nosotros fuimos los que empezaron, pero lamentablemente estamos defendiendo lo que es nuestro derecho, pero llegaron ellos, agredieron y entonces la gente de Santa María Lachicillo no aguantó y fue y agredió a San Pedro el Alto, en la cual desde esa fecha hasta ahorita sigue el conflicto. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.